Estamos aquí por en Villa del Rosario, retuvieron una camioneta de acualia porque hace falta agua en Villa del Rosario. La comunidad está cansada de la falta de agua y los recibos si son costosos. La camioneta está retenida hasta que no envíen el servicio del líquido preciado. La comunidad está protestando en el barrio Gran Colombia. Tienen retenida una camioneta de la empresa de agua Acualia. Los empleados de Acualia cerraron el vehículo y se retiraron del lugar porque la gente quería remeter contra ellos. Pero igual la empresa no hace presencia en el lugar. Al parecer dijeron que dejaran el vehículo ahí y se fueran del lugar. Retenida la camioneta de Acualia. La gente no dejó circular el vehículo por falta del servicio. Está retenido el vehículo. Atravesaron llantas y la gente se atravesó para que no circulara el automóvil. Colitud en la calle. ela. BaR do. la formación y la ermita. La corja.